El tema electoral evidentemente es importante y nosotros tenemos que poner un tilde a quien está pasando peor, la que es Piero Croveto. Con la torpeza esta de obligar a los viejitos a ir tempranito en la mañana y que no se abrieron las mesas por el tema precisamente del coronavirus, hay muchísimos abuelitos que han ido y se fueron y no regresaron más sin votar, porque las mesas se implantaron tarde. Eso inclusive puede haber malogrado las aspiraciones de algún candidato, pero también no hicieron nada con respecto a una demanda que tendría que hacer el Estado peruano para con la empresa CNN, porque han divulgado una encuesta en CNN sabiendo que esto era prohibido en el Perú. El señor de, no me acuerdo el nombre, si me ayuda Judy, el señor, el de Rincón, mexicano él, dijo, bueno, esto está prohibido en el Perú, pero a mí me ha autorizado la autoridad electoral, entonces yo voy a publicar, y se publicó, Fernando Rincón, una encuesta, en donde decía, que hay cota segunda, tatala acá, tatala allá, ¿qué es eso? ¿por qué lo hizo? Entonces el Estado peruano tiene que hacer, demandar a la CNN y estar chequeando la responsabilidad de este señor Coveto, porque tan impecables no han sido las elecciones, si hay un montón de gente que se quedó fuera sin poder votar. Veamos la nota de combates por Willas. ¿Alguien está pasando piola en estas elecciones? Las primeras horas de las elecciones del último domingo fueron un caos. En la mañana no ha habido mesa de sufragio y la cola va como para el tres o cuatro cuadros. Ancianos aglomerados y largas colas. Es un caos, las mesas no están instauradas. Van llamando por megáfono, y solamente la gente que tiene la mesa instalada puede entrar. Mesas de votación que no se instalaban. Están regalando 100 soles más, quien quiera abrirla para que abra la mesa. La señora de ahí está regalando 100 soles para que, mira cómo saca su plata. 100 soles para que alguien se siente y le abran la mesa. Ahí está, ahí está, ahí está el pago, ahí está el pago. Y el ausentismo de los miembros de mesa. Todo esto se advirtió, pero nos aseguraron que iba a ser las mejores elecciones en la historia. El responsable de estos hechos es el jefe de la OMP, Piero Corbetto, quien, un día antes de los comicios, no se cansaba de garantizar el cuidado de todos los peruanos que iban a votar. Esta elección va a ser segura, esta elección va a ser una elección tranquila. Sin embargo, la realidad fue otra. En muchos distritos de la capital, como San Isidro, Miraflores, San Borja, Los Olivos y Surco, los miembros de mesa no fueron. Por lo que Corbetto no le quedó otra que improvisar y hacer un llamado desesperado a los jóvenes para que sean voluntarios. Y sobre todo a esos jóvenes que son vecinos, que son pacientes de aquellos adultos mayores que han salido a votar masivamente, comprometidos con su democracia, los invito hoy día a participar. Hoy es su prueba de fuego. Incluso, la mesa de votación del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no estaba instalada en el complejo deportivo Chino Vázquez en Miraflores, por lo que tuvo que regresar tres veces. Que vengan los jóvenes, ¿no?, de todos los partidos, a hacer su labor cívica acá, a ser miembro de mesa. Ya, eso es lo que necesita el Perú. No, 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 no tener, ¿no?, este mamarracho de organización. No, primera vez en el Estado de Perú que tenga un mamarracho de organización. Estos problemas afectaron a quienes precisamente debíamos cuidar más, los adultos mayores. Ellos tuvieron que sufrir esta ineficiencia y estuvieron aglomerados en largas colas bajo el sol durante varias horas. Sin embargo, el jefe de la OMP deslindaba responsabilidad. Nosotros podemos haber organizado la mejor elección de historia, podemos haber puesto mesas, haber puesto toldos, una de cada cinco mesas en toldos, pero la elección la hacemos todos. Los resultados de la ineficiencia se verán en 15 días, cuando las personas aglomeradas de ayer presenten algunos síntomas, en el caso hayan sido contagiados. Mientras tanto, la responsabilidad de la OMP pasa desapercibida, al punto de que por la noche Piero Corbetto salía a dar a conocer los primeros resultados de la elección, en medio de un discurso adornado, en un ambiente musicalizado y sin ningún mea culpa. Gracias a ciudadanas y ciudadanos como Alicia, que se multiplicaron a nivel nacional, pero sobre todo en Lima Metropolitana, pudimos sacar adelante esta jornada electoral. Pero los problemas no terminaron ahí. Esta mañana también se registraron grandes aglomeraciones entre los fiscalizadores de la OMP en la sede Lima Norte, quienes no podían entregar su kit electoral. Una vez más, por falta de organización. No ingresan a estas filas hasta el momento, no les dan explicación de por qué es que suceden este tipo de retrasos. Una chiquita señorita, si usted pudiera pasar arriba, es un hongosto así, que la gente está pegadita y no tenemos espacio como para... Es un horno arriba, es un contagio. No sé a quién se le ocurre hacer una, bueno, en este caso revisión de todas las actas, en un edificio que tiene una entrada pequeña para miles de personas, en todo un distrito acá. Los hechos nos hacen preguntar. ¿Nos garantiza la OMP y el señor Corbetto que en la segunda vuelta no se repetirán estos errores que se podría reflejar en más muerte de los peruanos? ¿O es necesario un cambio de líder en esta organización para tener menos floro y más eficiencia? ¿Eso pudo haber alterado el resultado de las elecciones? ¿Qué cosa quiero decirles? Veamos el ausentismo. Ojo que el ausentismo en los sectores pudientes siempre es grande. Pero acá hay un problema diferente al del común de las ocasiones, que es el tema del coronavirus. Entonces, si vemos en el mapa, gracias por ir a la página, a la cámara 3, Johnny, en el mapa del ausentismo, cámara 3, Johnny Max, en el mapa del ausentismo, San Isidro, el distrito más pudiente del Perú, si lo quieren poner así, 38% de ausentismo. Miraflores, 38.5% de ausentismo. Jesús María, 35.4% de ausentismo. Lince, 35% de ausentismo. San Borja, 33.8% de ausentismo. Pueblo Libre, 32%. La tercera parte de Pueblo Libre. Santiago de Surco, 32%. Magdalena del Mar, 32%. Surquillo, que es mesocrático también, 29%. San Miguel, caramba, hay zonas hasta pudientes, San Miguel, los centros comerciales, 29%. Barranco, 29%. Y así quieren, paremos de contar y no pongamos a la Victoria o a Lima. No han ido a votar. Hay sitios en donde presuntamente también hay gente con plata, por decir, punta hermosa, ¿no? 23%. Chorrillos, 23%. O sea, el ausentismo ha sido notorio. Después vamos a ver el ausentismo a nivel nacional, lo cual va a ser utilizado por los rojos para decir que es ilegítima, Keiko, si gana, por si acaso. Pero, ¿cuál es el punto? Eso se puede haber debido en gran medida a que el señor Crobeto no hizo su trabajo como tenía que haberlo hecho. Puede ser que ahí perdió votos López Aliaga o Keiko o tal, porque era supuestamente los distritos pudientes están con los pudientes, supuestamente no lo sé pero el hecho cierto y ya no es ficción es que Keiko Fujimori está en la segunda vuelta arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú, noticias entrevistas, efemérides política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe los astros te serán propicios en TVO, por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa la notificación a veces es difícil elegir que mascota tener, gato perro gato pero para elegir tu lote facilote, odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009 Centenario